Hola, es Macoy. ¿Acaso no matan a los caballos? Resulta un autor fundamental dentro del género negro. Es precisamente esta la novela que lo consagra como gran autor del género negro. Aquí no hay un caso policíaco, no hay un asesinato al uso o un crimen que un policía tiene que investigar, sino que hay otra situación, que en la versión fílmica de la película, al menos en español y castellano, es más elocuente. Danzad, danzad, malditos. Esto es un maratón de baile, donde el que más aguante va a tener un premio. Van parejas, que se supone que son parejas o bien de amistad o bien de relaciones de pareja, de cariño y de sexo y demás, pero esto no es lo que me interesa. Lo que me interesa es hasta dónde están dispuestos a llegar para alcanzar ese deseado premio. Aberraciones, peleas, discusiones, hasta caer enfermo. Es una situación realmente violenta, patética, lo que se representa en acaso no matan a los caballos, lo que convierte esta novela en un hito de la narrativa negra. ¡Gracias!